Ese impuesto de la renta ya no lo van a pagar. Pero también para las multinacionales, para los grandes inversionistas, para las grandes empresas, cuando quieran y se fijen en este país por la ubicación geográfica que tenemos, estamos en medio del continente, tenemos una, como moneda tenemos el dólar, tenemos ahora una estabilidad política, tenemos también una seguridad, no solamente jurídica, sino que también una seguridad social que se está viviendo. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, se pronunció a la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que los inversionistas y los hermanos de la diáspora no paguen este tributo al ingresar dinero al país, como remesas familiares, capital de trabajo u otro rendimiento financiero generado fuera de El Salvador. Este es un incentivo muy importante para la economía de nuestro país, ya que va directamente a estimular la inversión y el atraer capitales de afuera. Creo que se tiene que tener también la coyuntura de lo que estamos haciendo hoy por hoy. Allá por el 89, en esos años, cuando se privatizó la banca nacional, cuando algunas personas compraron los bancos en este país, hicieron todo ese tramafaz que hicieron en ese momento, porque recordemos que nosotros venimos, y sobre todo en esas épocas, de personas muy preparadas, que habían estudiado incluso en universidades en el extranjero, en donde ellos sabían cómo manipular las cosas. Eran épocas en las que en este país existía un monopolio completo en todos los sentidos, y que pocas personas, esos anillos que habían acá en nuestro país, pues manipulaban y manejaban todo. Y cuando se hizo esas transacciones con la banca, lo que ellos hicieron fue el quitarle, que no tuviese ningún impuesto, el que uno pudiera sacar los capitales, como ellos obviamente a los que les pagaron acá, porque la mayoría también les pagaron afuera, aunque la operación también, bueno, ellos disfrazaron todo. Entonces, los que tuvieran, los que tenían el capital acá para sacarlo del país, no les cobraban, les cobraban cero impuesto, cero, sin ningún costo. Pero, para que el capital entrara al país, sí tenía impuesto, en este caso, un aproximado o un promedio de un 30% de la renta, en algunos casos. Esto, obviamente, no incentivaba al inversionista para traer su capital acá. Y, obviamente, ellos también lo hicieron para que no viniera competencia acá, a este país. O, por lo menos, para que la competencia fuera muchísimo más cara, y fuera más complicada, y fuera más difícil. Y, al final, pues, los negocios quedaban siempre en manos de los mismos. Eso es lo que nosotros estamos ahora haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos reformando. Eso es lo que nosotros estamos cambiando acá. Que, si bien es cierto, el sacar el capital del país no tiene ningún gravamen, no tiene ningún impuesto, pero que también, ahora, cuando quieran retornar esos capitales a nuestro país, que tampoco no tengan ningún impuesto. Para que puedan entrar en igual de condiciones, también. Obviamente, nuestros hermanos de la diáspora, que desde hace ya, desde hace unos años, diría yo, a partir de que el presidente Bukele llegó a la presidencia, y comenzó a ver los cambios que se estaban dando, y las decisiones que se estaban dando, y, sobre todo, a partir del 2021, cuando este país comenzó a gozar de la gobernabilidad, gracias a nuestros hermanos salvadoreños, tanto acá en el país como afuera del país, que confiaron en esta asamblea legislativa, nuestra diáspora comenzó a invertir. Y ya en los últimos años, con las decisiones que se han tomado, gracias también a la gobernabilidad que se está viviendo, sobre todo, en el tema específico de la seguridad, de todos esos cambios que se han dado en los territorios, a lo largo y ancho de nuestro país, la diáspora ha confiado aún más, y están invirtiendo en nuestro país. Y ellos, cuando traigan su capital acá, para invertir, ese impuesto de la renta, ya no lo van a pagar. Pero también, para las multinacionales, para los grandes inversionistas, para las grandes empresas, cuando quieran y se fijen en este país, por la ubicación geográfica que tenemos, estamos en medio del continente, tenemos una, como moneda, tenemos el dólar, tenemos ahora una estabilidad política, tenemos también una seguridad, no solamente jurídica, sino que también una seguridad social que se está viviendo. Ahora ya los empresarios y los inversionistas, ya cuando, por lo menos, tienen la idea de venir a invertir a este país, ya no encuentran que en un buscador de internet, no encuentran que el día de ayer, asesinaron a 40 salvadoreños, salvadoreños a causa de las pandillas, de las maras, que extorsionaron gente, que violaron niñas, que existieron desaparecidos el día de ayer, y que íbamos acumulando y acumulando y acumulando, todas esas cifras negras, que tanto dolor nos dejaron a nosotros como salvadoreños. Y ese ambiente de seguridad, que estamos teniendo, es lo que está trayendo la inversión. Y este es el momento de invertir en nuestro país. Y por eso es que esta iniciativa del Ejecutivo, del Presidente de la República, nosotros lo hemos visto a bien en esta Asamblea Legislativa. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá, que creemos en esa inversión, que genera empleos, que genera actividad económica, creo de que la gran mayoría de los que estamos acá, la vamos a apoyar plenamente. Por lo menos mi voto está listo para apoyar esta iniciativa que el Presidente Bukele nos ha enviado, y que estamos seguros, que estoy seguro, igual que la mayoría también de los que estamos acá, de los diputados que están aquí, va a traer muy buenos beneficios, tanto para nuestros hermanos de la diáspora, como también para las corporaciones, organizaciones, y todas esas grandes empresas que están poniendo el ojo en nuestro país. Así que, enhorabuena, y mi voto también va a estar listo para eso.